Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, ¿no? Hoy continuamos a jugar, bueno hoy vamos a empezar a jugar Banana Kong Y vamos a ver como nos ven, este seria nuestro primer video de este juego en mi canal Y pues vamos a ver que tal nos va en este Como pueden ver nos estan enseñando como a, de como, ahora si de que se trata el juego ¡Suscríbete al canal! 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 para así yo traerlo nuevamente lo intentamos otra vez lo intentamos otra vez lo intentamos de nuevo lo intentamos otra vez lo intentamos por última vez lo intentamos otra vez lo intentamos otra vez vamos a ver si ya lo conseguimos muy bien bueno aquí voy a ir dejando a este primer video y espero que les haya gustado si es así no olviden darle a like suscribirse si aún no lo están activar la campanita para que se les notifico cuando suba el nuevo video compartir el video en sus redes sociales si les ha gustado y bueno apoyen este primer video para así seguir trayendo el juego nos vemos en un próximo video adiós